Las enfermedades periodontales son infecciones causadas por bacterias que afectan al periodonto, es decir, a los tejidos que sostienen los dientes. De verse afectadas podrían provocar la caída de estos. Existen dos grandes grupos de estas enfermedades, cuando afecta solo las encías causando gingivitis y cuando se mantiene la gingivitis por mucho tiempo, provocando problemas irreversibles como la destrucción de los tejidos que sostienen las encías, hueso alveolar, el cemento del diente y el ligamento periodontal. Este problema tiene una relación bidireccional con la diabetes, ya que se afectan mutuamente. Las personas con diabetes que no llevan el debido control tienen tres veces más riesgo de tener periodontitis. La periodontitis puede iniciar o aumentar la resistencia a la insulina de una manera similar, como lo hace la obesidad.